¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un video más sobre defensa de torres, yo soy Zagato San y en esta ocasión quiero traerles la evolución de Brawly, como se pueden dar cuenta aquí lo tengo en el hombro y vamos a ver qué es lo que hace, cuáles son los poderes que tiene y realmente si vale tanto la pena conseguirlo. Dicho esto, comencemos, juguemos Roblox. Pues sí chicos, qué emoción poder liberar al legendario Super Saiyajin Brawly, aquí lo tenemos, déjenme mostrarles qué es lo que se necesita para su evolución, son todos estos personajes, 3 Brawlis y 11 soldados de Freezer, no es tan rápido y tan sencillo conseguirlo, te vas a llevar algo de tiempo, pero parece ser que sí vale bastante la pena, así que llegó el momento de la verdad. Y le damos clic, hay increíble que con un solo clic, todo esto cambie, aquí está, necesito desequiparlo, ok, no sabía, no sabía desequipar, ok, listo, ahora sí, evolución, ay, qué sensible, qué sensible, ok, vamos, ahora sí. ¡Yay! El mega raro legendario Borul, qué feo, le pusieron esto del copyright, es una pena, pero bueno, aquí lo tenemos, el legendario Super Saiyajin, ahora sí, vamos a equiparlo, aquí me dio algo de las tareas, evolucionar unidades, ok, le reclamamos, claro que sí, por qué no. Y ahora vamos a buscar aquí el super legendario, Saiyajin, where are you, aquí está, así que vamos a equipárnoslo, wow, sí, 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 aquí lo tenemos y vamos al modo infinito, definitivamente esto tenemos que verlo. Yo he visto varias personas que ya lo traen aquí, lo han utilizado, no sé qué tan bueno sea, pero indudablemente cualquier persona que esté jugando este juego tiene el deseo y las ganas. Vean nada más, qué bonito está esto, esto me gusta para miniatura. Pues bueno chicos, ha llegado el momento de la verdad, ya estamos en la ola 15 y ahora vamos a colocar al Super Saiyajin legendario aquí y vamos a ver todos y cada uno de sus poderes. Este es el primero, debe ser el clásico rayito, ahí está, ese ya lo habíamos visto, ya lo conocíamos, 400 más y sube de nivel. Ok, aquí está, es un rayito un poquito más poderoso y luego sigue Broly Ranch, fíjense, aquí dice Broly y aquí dice Burul. Vamos a subirlo de nivel. Y este poder que tenía antes, donde se levantaba y atacaba y ahora... Subimos un nivel más, sigue siendo donde se levanta y ataca. Y ahora sí, de Legendary Rage, ok, hay ataque de área. Y aquí está, tarda 16 segundos en atacar, wow. Es un ataque bastante poderoso, son 290 los que hay de ataque. Y se surte a todos los que están en el área. Este quedó bien, esto no le hizo nada. ¿Cómo que este no le hizo nada? Ahí está. Y se vuelve a levantar. Bueno, tal vez un Broly no es suficiente. Tal vez, solo tal vez. Así que veamos qué pasa si agregamos unos cuantos más. Al máximo nivel, por supuesto. Vamos con... Aquí tenemos 4 Brolys. Ay, se ven temerarios. Esto se va a poner bueno. Tenemos 4 Brolys. Y ¿saben qué? Tal vez nos alcance para el quinto. No, nos faltó un poquito para el quinto. Pero ahorita, ahorita, aquí está. Con esto ya nos alcanza para el quinto. Se ve bonito cuando estás de este lado. 5. Pero ¿saben qué? Todavía podemos poner 3 más. Una barrera de Brolys. Lo tengo nivel 1, por eso baja 290. Hay que subirlo nada más de nivel para que baje más. Vamos a ver cuántas hordas podemos sacar de golpe. 2, 4, 6. Nos falta 1. Vamos a colocarlo. Al máximo nivel, por supuesto. Esto se ve muy bien. Vengan todos los que quieran, chicos. Estamos listos para cualquiera de ustedes. Bueno, hasta que 290 de daño no sea suficiente. Porque créanme, va a pasar. Vamos a verlo desde otro ángulo. Vean nada más ese muro de Broly. Sí, no han podido pasar de ahí. Y la ventaja que también tienen los Brolys, que son personajes que van en la parte superior del escenario. O en partes elevadas del escenario. La gran ventaja que tiene es que hay unos personajes que son aéreos, que son de los enemigos. Y solamente pueden ser atacados cuando hay personajes de este estilo. Son personajes que van en la colina, como nos dice el juego. Las olas vienen y vienen, pero no parece que lleguen. No ha pasado de ahí. Llevamos en la ola 22. Veamos cuántas olas podemos aguantar así. Y les recuerdo, estamos en nivel 1. Ahí van cómo se levantan. Se elevaron 2 hasta ahora. 3, ahí va. 4. Ya se elevaron. Ya están todos arriba. Yeeey. Ja, 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 ja. Esto es una locura. Y mis Goku's que están ahí al fondo, ya no tienen chamba. Se quedaron sin chamba porque Broly está a cargo. Yeeey. Esto es una belleza. Definitivamente, no sé si es uno de los personajes más poderosos. Pero es increíblemente grato verlo atacar con todo ese poderío. Es una joya. Ja, ja, ja. Broly, eres un crack. Ja, ja, ja. Conforme vas avanzando en las oleadas, cada vez hay más y más y más enemigos. Pero aún así no se siente. Vamos en oleada 23 y no se sienten. Pobre Freezer, lo están haciendo añicos. Oleada 24 y no han podido pasar este muro de Broly. Y nada más que despliegue de poder. ¿Cuántas oleadas podemos aguantar solamente con Broly? Esto me está gustando. Y sí, son 16 segundos que tarda Broly en volverse a activar. Pero ni se nota. Por lo menos hasta ahorita no se nota. Oleada 25 y parece ser que no tenemos ni un solo problema. Vamos con oleada 26. Se quedan como que pausados. Pero es porque no han de saber de dónde les llega el golpe. Ja, ja, ja. Y el destino de todos estos que van ahí caminando es el mismo. No sé a dónde van a llegar. Porque el muro de Broly no los va a dejar pasar. Aunque cada vez se avanzan un poquito más. Ahí van avanzando un poco y un poco más. Si necesitamos más poder en Broly. ¡Queremos más poder! Sí, ya. En el siguiente video les muestro mi Broly más evolucionado. Con más poder. Por lo menos llevarlo a nivel 40. Tienen más de 600 ahorita los enemigos. Este ya tiene 800. Por eso nos tardamos un poquito más en derrotarlos. Pero siguen sin poder pasar el muro de Broly. Y déjenme decirles que llega hasta este lado. Tienen que dar toda la vuelta y llegar hasta acá. Así que todavía podemos aguantar unas 5 o 6 oleadas. Van a ver. Uh, vienen los titanes. ¿Cuántas? 1400 los titanes tienen. Ahí van, ahí van. Están avanzando. Están avanzando poco a poco. No me deja ver bien este árbol. Pero ahí van avanzando. Ese ya casi pasa. Eh, pero lo detuvieron. Vamos a ver. Ahí está lo que les decía. Los que son de aire. Es solamente puede ser atacados por personajes que estén en partes superiores o en colina. Y ahí van, ahí van. Y tienen bastante resistencia, eh. La gran ventaja es que con Broly no importa por dónde pasen. A todos les toca. A todos les llega. Ja, ja, ja. Pobre Freezer. No tiene mucho que hacer, eh. Y todavía no hay nadie. No hay nadie que se haya revelado lo suficiente como para poder decir. Es que este personaje sí está de miedo. Bueno, por lo menos para ellos. Porque ver a tantos Broly frente a ti sí debe de ser impactante. Aquí están. Ahí van. Ya casi da la vuelta. Ese casi da la vuelta. Pero no. Se quedó. Se quedó con las ganas de dar la vuelta. Ja, ja, ja. Ok. Ahí va otro. Los explosivos no hacen nada. Los que corren tampoco pueden llegar a dar la vuelta. No. Impenetrable. Oye, Broly es poderoso. Y es nivel 1. Insisto. Esto va a estar bastante aterrador, eh. Dejen que lo suba a nivel 40 y tenga prácticamente el doble de ataque. Estos ya dieron la vuelta. Pero no por mucho tiempo. Prácticamente doblan y hasta ahí se quedan. Ahí van los aéreos que les comento. Ahí van. Quieren dar la vuelta. Pero todavía no hay quien realmente diga. Es que este sí te da la vuelta. Ah, justamente hablo de eso. Y ahí va un científico loco. Ja, ja, ja. Empiezan. Vean todo esto. Oleada 31. Ya casi van a pasar. No todavía no. Vámonos con Oleada 32. Ya están empezando. Mis Goku de este lado. Estos no los tengo subidos al máximo nivel. ¿Cuánto podremos aguantar? Hasta acá llegan los disparos de Broly. Increíble. Tienen una super distancia. A ver. Todos ya están aquí al máximo nivel. Sí. Aquí nada más tengo 6. Así que vamos a agregar los más. Ahí va. Mira este. Pero llegan prácticamente muertos. Llegan sin sangre. Solo no había llegado tan lejos. Y siento que no tengo que preocuparme de los aéreos. Ni de los que van corriendo. Ni de los que explotan. Porque siempre está a una buena distancia Broly. Y les baja suficiente sangre. Pero llegan bastante dolidos. Pero ya llegan hasta acá. Ah, este ya pasó. Pues no estuvo tan mal. Oleada 36. Y llegaron. Se acabó. Bueno. Hasta aquí llegamos. Pues sí chicos. Este fue el poderío de Broly. Bastante interesante. Me encantó. De verdad que me encantó. Y ya llegamos a nivel 30. Ya tenemos un nuevo espacio aquí. Para poner un personaje más. Ah, está. Está. Está bueno. Está guapo acá. El Broly. Sí. Sí vale la pena. Sí. Sí es un personaje que llama la atención. Solo con él llegamos a la oleada 36. De. El modo infinito. Y es nivel 1. Dejen que lo subamos de nivel. Fácil. Fácil. Podemos estar llegando a la oleada número 40. Bueno. Eso digo yo. Quién sabe. Si a la verdad. Bueno. No sea suficiente. Chicos. Yo soy Sagato San. Y espero que les haya gustado este video. Si este juego te gustó y todavía no sabes cómo jugarlo. Te recomiendo que veas este otro video donde explico cómo se juega este juego. Defensa de torres. O Tower Defense en inglés. All Star Tower Defense. Porque de verdad que está muy entretenido. Una vez que entiendes cómo se juega. Vale muchísimo la pena. Te invito a que veas este video si te gustó este juego. Y todavía no entiendes cómo se juega. Yo soy Sagato San. Me despido. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao. 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 Chao.